Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de Territorio Rock Muchísimas gracias por estar acá En esta ocasión vamos a estar hablando de una canción de Korn llamada Daddy Una canción problemática, una canción que tiene un trasfondo bastante jodido Es justamente una nueva entrega de esto que denominamos historias detrás de una canción Es un tema bastante particular porque no se lo toca nunca básicamente en un recital de Korn Y parte de su letra expresa Pequeño niño, te ves tan bonito, ven a jugar, seré tu papi Niño inocente, luces tan dulce, violo tu mente y ahora cosecho tu carne Esto es lo más suave que dice la canción No dice ninguna palabra fuera, o sea, ninguna palabra insultante, ninguna grosería Pero es una historia bastante cruda Que es lo que van a escuchar a continuación en el relato que les armé para ustedes Sin más que decir, así comenzamos Daddy, o papi por su traducción al español Es la última canción del disco homónimo de Korn Debut discográfico de la banda publicado en 1994 Es un tema terriblemente impactante por la historia que cuenta y por la manera en que fue grabado La canción recrea en primera persona el lamento desesperado de un menor que ha sido víctima de abuso sexual Algo que lamentablemente le sucedió al cantante de la banda, Jonathan Davis Autor de la letra y quien odia profundamente la canción Esta canción conoció la luz el 11 de octubre de 1994 Y como les dije es la última canción del disco pero se encuentra en el minuto 14.06 Después de 5 minutos y 11 segundos de silencio Tomándose como una pista oculta dentro del álbum La idea del tema se originó en la antigua banda Davis, Sex Art Y originalmente se tituló Follow Me Pero cambió de forma cuando fue reproducida por Korn La primera versión de la canción se retrataba de la perspectiva de un adulto que está a punto de abusar a un niño Finalmente, de alguna manera Jonathan fue capaz de canalizar este momento oscuro de su pasado Al grabar la canción para el debut de Korn Y le cambió la perspectiva a la historia contándola de un modo más sincero como víctima De manera que finalmente el título fue Daddy Jonathan Davis declaró que la canción trataba realmente acerca de haber sido abusado cuando era niño Y no ser creído por sus padres Davis negó lo que muchos pensaban Que se trataba de un abuso físico o sexual a manos de su propio padre Ya que el título y algunos conceptos dentro de la canción podrían interpretarse a ese modo Pero no fue así Él declara en una entrevista Cuando era niño una persona cercana a la familia abusó de mí Fue a ver a mis padres y le conté sobre ello Y pensaron que estaba mintiendo y bromeando Nunca creyeron en lo que decía Realmente no me gusta hablar sobre esta canción Esto es todo lo que tengo para hablar sobre eso Comentaba Davis en entrevistas Eso comentaba en aquellos tiempos Pero años más adelante en siguientes entrevistas Comentaba lo siguiente El tiempo ha pasado y ya lo he superado Mis padres eran realmente jóvenes en ese momento Y no los culpo Puedo decir que la que abusó de mí fue mi niñera Y ella ha fallecido El karma Perra Comentaba Davis en entrevistas más recientes En 2014 los miembros de la banda y el productor del álbum Le dijeron a la Rolling Stone que los gemidos al final de la canción son reales Algo que se puede ver en el primer documental DVD de la banda El productor Ross Robinson Siguió grabando la crisis que sufrió Davis al final de la canción Y le ordenó a la banda que siguiese tocando en la sala continua Mientras el vocalista se desmoronaba El espeluznante momento que quedó registrado tal y como se ve Se puede escuchar la grabación de Davis en el disco homónimo de la banda Jonathan dijo en 2014 sobre esto No sabía que estaba siendo grabado Ross es un idiota y mantuvo funcionando la puta cámara Ross capturó en el disco el momento en vivo de la banda que quedará para la historia Comentaba Davis a lo que agregó Y todo es en vivo Tuvimos que mezclarlo dejando que la cinta se rodara así Una de las cosas más poderosas que he experimentado Fueron sus palabras Obvio que algunos de los miembros tuvieron declaraciones sobre esto y dijeron lo siguiente Fue una de las cosas más intensas que he presenciado en mi vida Al principio pensé que estaba bromeando porque realmente estaba llorando y todo Pero fue muy muy intenso Cuando terminamos la canción Jonathan seguía llorando Podías verlo a través de la ventana desde la cabina En realidad era grotesco Estaba en el suelo llorando Y Ross estaba en la sala de control hablando a nuestros oídos diciendo Sigan así Haciendo un movimiento con la mano Así que seguimos adelante Por último Jonathan Davis se negó a tocar Daddy durante 20 años Hasta que por primera vez en casi dos décadas Con tocó Daddy en vivo en el vigésimo aniversario del disco debut El 13 de marzo en el Brooklyn Bowl de Las Vegas En una entrevista a la Rolling Stone David declaró que al inicio de la gira se sentía más cómodo interpretando la canción Pero estaba deseando que acabase el tour para no volverlo a tocar nunca más Y los motivos están más que claros Y bien muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Si te gustó dale manito arriba Dale a algún amigo al video Etcétera Si te gustan las cosas random Te recomiendo mi otro canal que se llama El Justi Ahí es totalmente otra temática muy distinta a este canal Si querés saber más con respecto a información de rock y metal Ingresa a www.territoriorock.com Como así también te recomiendo que entres a octavopark.net En donde vas a escuchar la mejor música las 24 horas Y también que nos sigas en nuestras redes sociales En Instagram, en Twitter, en Facebook Que ahí te vas a estar enterando todo lo que tenemos para ofrecerte acá en Territorio Rock Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en Territorio Rock Y nos veremos en la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!